Una extraña mañana Charles Bukowski Nunca antes había ocurrido y uno no sabe por qué ocurren tales cosas. Eran más o menos las once de la mañana y había salido del bar para tomar el aire. Dani salió y me puse a charlar con Dani. Después salió Harry y se nos unió. Después otros dos hombres se pusieron a charlar entre ellos a cierta distancia. «Vamos dentro a tomar una copa», les dije a Dani y a Harry. «No, aquí se está muy bien», dijo Dani. «Vamos a charlar un ratito». Y así lo hicimos. Después me di cuenta de que había otros hombres por allí. Algunos charlaban, otros se limitaban a estar allí. Todo sucedió muy despacio. Llegaron más y más hombres y se quedaron en la esquina. Estaba abarrotándose de gente y estaba creándose una situación graciosa. Había algo extraño en el aire. Se percibía. Había muchas voces ya. Y llegaron más hombres. No sé de dónde salieron. Estaban por allí, charlando, riéndose y fumando cigarrillos. Jim, el camarero, asomó la cabeza por la puerta y preguntó. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?» Alguien se rió. Jim regresó al bar vacío. Aquello empezó a ser muy extraño, como si el mundo hubiese decidido ser transformado todo de una vez. Había una sensación de alegría y de juego en el aire. Creo que todo el mundo la percibía. Una gran energía se desató e hizo efecto en todo. Después Jack el poli se acercó. «¡Eh, tíos, circulad! ¡Ya está bien! ¡¿Qué coño pasa aquí?!» Todos conocíamos a Jack. Bebíamos con él por las noches. Jack se quedó allí. charlando y escuchando a los demás. Danny sonrió. «¡Dios mío, esto es extrañísimo!» «Me gusta», le dije. Toda la esquina estaba atestada de humanidad, por fin descontrolada y libre, riéndose. Los coches se paraban y los conductores miraban, preguntándose qué sucedía. No lo sabíamos. Al final dije «¡Ya no aguanto más! ¡Me voy dentro a tomarme una copa!» Danny y Harry me siguieron y entraron. Después nos siguieron otros. «¡Sí que hay tipos ahí fuera!» Comentó el camarero. «¡Sí!» confirmó Harry. «¿Dónde están las mujeres?» Las mujeres no quieren tener nada que ver con unos holgazanes como nosotros, señaló Danny. Cada uno tenía delante un par de bebidas. Empleamos en aquello unos quince o veinte minutos. Luego me acerqué a la puerta y miré hacia el exterior. Todo el mundo se había alargado. Regresé y me senté. «¿A dónde se habrán ido?» «Es la mañana más extraña de mi vida», comentó Danny. «¿Sí?» Dijo Harry. Nos quedamos allí pensando en lo sucedido. Después Danny se puso a contar que su familia iba a ponerlo de patitas en la calle por no encontrar trabajo y demás. Jim, el camarero, seguía sacando brillo a los vasos y las cosas volvieron a normalizarse, hasta el punto de preguntarnos quién iba a pagar la siguiente ronda. Gracias por ver el video.